Gracias, así es. Buena tarde. Las mayorías de la persona encuestada del municipio de Moca plantean de que la declaración de bienes de los nuevos funcionarios está justificada porque representan parte de la burocracia y son empresarios en su gran mayoría que representan al partido de gobierno en la República Dominicana. Más de 1.500 funcionarios del pasado y actual gobierno ya han presentado su declaración de bienes ante la Cámara de Cuentas. Lo que sorprende a los ciudadanos del municipio de Moca es la gran cantidad de declaraciones entregadas a dicha entidad. Bueno, lo correcto es eso, que cada funcionario al entrar diga lo que tiene para que al final, cuando tenga que entregar su posición, pueda decirle al pueblo qué es lo que tiene al salir. Oye, es lo que hemos planteado en varias ocasiones. Lo que llegan al gobierno ahora, lo que acaban de llegar al gobierno es el sector empresarial. El sector empresarial decidió sacar la clase política y llegar a la dirección del gobierno. ¿Sabe qué? Por más intenciones que tenga el de arriba, siempre hay gente que viene con la mente, me toca a mí ahora enriquecerme. Pero vamos a darle tiempo al tiempo porque a través de la historia se ha demostrado que cada quien jala por su lado y ahora me toca a mí. La reacción de la mayoría de los ciudadanos del municipio de Moca para muchos no es extraña porque la mayoría de funcionarios del nuevo gobierno representan a empresarios y a la burguesía de la República Dominicana. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión.